La televisión más abierta. Con muchas dudas. Efectivamente lo que publicaron ayer, por supuesto abogado, fui y voy a decir también aparentemente, a pesar que odio esa palabra, parece que el 29 de agosto o el 27 de agosto hay una resolución de divorcio. ¿Usted no sabía? No. ¿A usted nadie le había dicho que estaba divorciado? Y tengo aquí un mensaje de Carla, del domingo antes de su fallecimiento, que me está diciendo que me iba a avisar. Y yo sabía de todo lo que pasaba por propia voz de Carla, porque no nos veíamos, pero sí nos estábamos hablando por teléfono. Y todavía el domingo 10 de noviembre, cinco días desde que falleciera, me habló, pero yo tenía que estar a fuerza en un evento social, entonces yo dije, ¿sabes qué amor? Te regreso la llamada de una hora y media. Entonces me dije, ¿es más importante que tu esposa? Me colgó y me mandó enseguida un mensaje que me dice, te haré saber lo del divorcio. Lo del divorcio te lo haré saber, porque se me decía, cuando ya estemos divorciados, yo te lo haré saber. Es decir, desde agosto, porque yo no sé nada. Señor D'Agostino, hay una orden de restricción, entendemos, según un abogado. Entonces, me puse a ver que hay una orden de restricción y dice que también se llama una orden de protección. Es una orden de la corte que puede proteger a alguien en contra del maltrato, amenaza, acecho o acoso físico o sexual. La persona que obtiene la orden de restricción la llaman persona protegida. La persona contra quien se dicta la orden de restricción se llama persona restringida. ¿Usted por qué tiene una orden de restricción? ¿Había algún peligro para ellas de su presencia? No, al contrario. Como te comenté, te voy a hablar de tú, la vez pasada, el cariño y el amor que nos teníamos cada vez yo era incondicional. Lo que pasa, comprenderás que yo como pareja no tenía muchas atribuciones, pero como esposo sí tenía atribuciones. ¿Atribuciones de qué tipo? ¿Económicas? No, 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 no. ¿Atribuciones de salud? Carla, vamos a estar claro. En paz descanse, Carla, usted dice, yo no voy a hablar mal de Carla Álvarez y sabe que se lo aplaudo porque eso no la va a revivir y a nadie le va a hacer bien que manchemos la imagen de una persona que en paz descanse que nos dio muchas horas de entretenimiento. Pero Carla es una persona con problemas de salud. Lo único que voy a confesar es que yo sabía que aunque estamos separados sí tenía graves problemas de depresión. Inclusive una muy buena amiga suya que me entere que... Siempre me voy a comentar que al año de estar juntos hubo un problema y yo no tengo que dar las cosas en secreto. Yo puedo dar nombre y apellido de todas las cosas que han pasado. Entonces recorrió a una persona para que me ayudara y a su personal de servicio. No se pudo, entonces nos separamos y a la semana me habla, me dice, Tony, quiero hablar contigo. Y el día del padre del 2011, habló conmigo y me dice, es que Tony, yo estaba acostumbrado a vivir sola, pero ya no quiero vivir sola. Regresa conmigo, a los tres días regresé con ella y me hizo una promesa. Bueno, pasó el tiempo, fue maravilloso. Bueno, nos casamos con una promesa también que me daba, como es posible, yo tenía todas las facultades, que si yo estuviera mal o inconsciente me podía cuidar de mí y si ella lo mismo, lo mismo. Entonces, al mes de casado hubo ese problema y obviamente su temor era que, pues que, no lo quiero decir. Entonces... Que se supieran algunas cosas. Exactamente. Ok. Ahora, yo, desafortunadamente la señora Carla Álvarez, señor Antonio D'Agostino, usted lo pronuncie bien, ¿verdad? D'Agostino. D'Agostino. Lo sé, Tony. Llámame Tony. Tony, ok, Tony. Carla, desafortunadamente ya falleció. Es mi dolor. Tú estás vivo, tú estás vivo. Por injusticia. Y tú tienes una vida, una vida anterior y tienes hijos. Exactamente. ¿Qué te dicen tus hijos? No te dicen, papá, ya deja de andar en los chismes y predícate a los... ¿Qué te dicen? Te agradezco muchísimo. Te lo tengo que preguntar así. No, 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 te lo agradezco porque lo quiero decir. Yo tengo que reivindicar a mi exesposa. Yo estuve casado 39 años con la madre de mis hijos, una mujer maravillosa. Nos amamos hasta el último día de nuestra unión. Por desgracia, el último mes hubo problemas, por desgracia, algunas personas cometemos tonterías y nos separamos. Y yo te... creo que a ti, yo lo declaré a la prensa, que Carla llegó a mí en el momento más doloroso de mi vida. Porque yo tenía dos meses de divorcio cuando... ya la conocía, pero cuando empezó lo nuestro, fue el 27 de febrero del 2010 y el 20 de diciembre del 2009, tuvo esa separación con mi esposa. O sea, el cual yo tuve la culpa y fue muy doloroso por mis hijos y... eso es terrible. Entonces ahorita... Pero Carla no fue la responsable de eso. Ah, eso. Para nada. Claudia nunca fue quita marido. O sea, y se rumoró por algo que yo me divorcié por Carla. Es ridículo. O sea, si ella llegó a mí cuando, en el momento más doloroso, significa que fue... Después, pues, declaré también que Carla fue un regalo de Papá Dios y Mamá Virgen, como yo llamaba. Porque en el momento más doloroso... Ah, perdón. No toques a tu papá, porque salió, pero por favor. En el momento más doloroso de mi vida. Entonces, obviamente, yo estaba separado y todo eso. Hubo química entre Carla y yo. Y el 27 de febrero del 2010, yo, después de la separación, me fui a Italia a ver a mi mamá, que todavía vive, va a cumplir el 91 año, el 4 de diciembre. Entonces, regresé, cuando regresé, me encontré a Carla y yo le pregunto que si se iba a casar, que había escuchado rumor. Y dice, no, para nada. Preséntame. Oye, Tony. Sí. Yo sé que el uvía no existe más que como forma gramatical, una forma de platicar. Si tú hubieras estado con Carla, ¿Carla estaría viva? ¿No? No sé. Pero yo, durante esos dos años, dos meses, ella me cuidó. A mí me operan de la columna, todo eso. Me cuidó de una manera maravillosa. Y yo la cuidé siempre de una manera maravillosa. ¿Se murió y tú amándola? ¿Cómo? Cuando ella murió, ¿tú la seguías amando? Sí. Y ella también a mí. Gracias por estar aquí, Tony. Te deseo suerte, te deseo paz. Eso. Porque te voy a decir algo. Te lo dije el otro día y lo he dicho de los medios. Me parece muy abusivo de parte de los medios de comunicación. El hecho de que seas un hombre con canas, 25 años mayor que Carla, que te juzguemos. A lo mejor es por envidia que una chava 25 años menor que tú se haya fijado en ti. Y no sé, pero creo que eres un tipo desintegrado por estar aquí. Lo siento mucho. Lo que tú quieras. Puedes decir lo que tú quieras. En vivo. Estoy en este programa y fui al otro programa antes, que no me menciono el nombre, porque fueron los dos únicos programas que cuando supieron de mí también me criticaron. Pero me entrevistaron y tuvieron el reconocimiento de decir, nos cayó la boca. Y me trataron con cariño. Entonces, y un agradecimiento. Y además, ya no quiero entrevista. Ya no quiero entrevista. Yo lo que dije, dije, estoy en la misma posibilidad de nada. ¿En qué trabajas? O sea, porque la gente me pregunta, ¿y en qué trabajas? No sé. No tengo idea. No lo conozco. Me parece un señor decente. ¿Sí tienes trabajo? ¿A fuerza? ¿En qué? Tengo negocios. Ok. O sea, no tienes necesidad económica. No, no necesito. Ok. Para mi edad vivo perfecto. O sea, tienes para vivir. Y bien. Gracias. Gracias a ti. Hasta siempre. Muy amable. No, 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 no te levantes. Porque voy con mamucho. Como Golfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.